Les debía una filmación de mejor calidad, con zoom, de los frutos de la pitanga negra. Sabón. Esta está bastante madura. Podríamos decir que está casi madura, pero si tiro no sale, o sea que le falta un día más o menos. Esta de acá atrás, parece que está bastante madura también, pero no sale, ya que le falta un poco. Esta es una muy chiquitita, tampoco sale, hay que esperar.